Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de trayéndoles de tiempazo por dios Need for Speed Most Wanted, continuando con el gameplay, ha pasado creo como 5 meses o más después de que he jugado esto, esta vez lo tengo en mi computadora y se ve la diferencia en el juego, como pueden ver ya está mucho más detallado el juego, está al máximo totalmente como pueden ver, y bueno nos habíamos quedado aquí en The Blacklist en el número 11, mira fíjate esto ya de haberlo terminado hace 5 meses o más, así que bueno, voy a ver que me quede, a ver, parece que habíamos terminado todo esto, nos faltaban estas 2 carreras, así que como dije yo me acuerdo que teníamos que terminar todas las carreras, así que vamos a hacerlas, bueno, así que bueno, vamos a ver como nos va cargando, como pueden ver ahora ya está todo en bien HD, que digas no mami, abuelo, y como ven, ya que los Carlos mira el brillo, las sombras, todas esas comas, lo que sí no me acuerdo es como manejar, así que, ahí sí, ya va libre, gané, ah madre, me pusieron, me sacaron del ataf, mira, mira, los idiotas 2 se chocaron ahí, bueno, todavía en primer puesto, como siempre, así que bueno, tengo que adaptarme, a la que, oh Dios, a lo que pueda, oh, ok, espero no, no perder, como está mucho más HD, como digo, no, 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 Un derrope muy fuerte ahí Ya no tengo nitro Y bueno Disculpen en verdad La demora de este juegazo Es un super juego Pero quería traerlo ya en mi nueva computadora Como he estado trayendo ya Assassin's Creed y todos de ahí Entonces bueno Ahora que lo tengo ahora Si bien Power Ranger esto Voy a traerlo Voy a traerlo así o así Se va a ver mucho la diferencia Si ustedes ven los anteriores gameplays de Need for Speed Que tenía una baja calidad Ya que era por mi máquina Que apenas iba creo a 800 por 600 O por ahí la calidad En esta ocasión está a 1240 Creo que es lo máximo que llega Pero está con todas las texturas y todo lo demás a lo máximo Así que bueno Espero que se vea bien Aunque claro Cuando le saco render al video Pues bajó un poquito la calidad Lo corta O sea Lo que se veía antes Es otra cosa Muy bien Continuamos ahora con la carrera Me voy a concentrar Oh chuta Está al final Está al final Oye le bajé la música Como saben Por el copyright Que youtube frega con esas mamadas Le pones un pedacito de la canción del negro Y ya que te frega No peguen mon negro Yo soy mayor de negro Que por ahí Y ya entonces No tiene que pagar derechos de auto Y que su abuelita que le cobre Al negro Entonces No sé Bueno ya Estoy en el primer puesto Le saco a la recontraventaja No sé cómo le ¡Aaah! No Ok Ok Wow Ya Se nos juro que estoy manejando hasta el orto Porque hace mucho que no ¡Que no! ¿No ves? Ya me estoy chocando ya Con... ¿Cómo se llama? No manejo El jugador de este juego Aparte de Need for Speed War Que es bien parecido a este Solo que la única diferencia es que El otro creo que tiene más calidad de juego todavía Está en el 80 ¡Uy! ¡Qué bonito el salto! ¡Ah! Eso es Así que Esa es la única diferencia de ese juego De Need for Speed War Eh... Voy a traer más tal vez de ese Porque es muy bueno en realidad Eh... Ah Y también voy a traer un juego Que había... Había intentado grabar con un amigo Un juego con amigos Que es un juego llamado Zombies Monster Robots No sé si ustedes lo conocen Estaba... Estaba en Steam No sé qué pasó Que lo han desaparecido Eh... Solo yo con un amigo Lo tenemos ahí en Steam Y de repente queríamos pasarle a otro Para jugar Para que seamos varios Y de repente desapareció Un juego de la nada Cuando se dije ¡Ah! Te dirán a Pony Mo ¿No? Eh... Sé que está ahí en internet Que lo puedes descargar por torrent Y por descarga directa Pero la cosa era por Steam Porque por ahí normalmente se ponen los... Los servidores Yo creo ¿No? Así que bueno No importa Al final Vamos a ver si es que lo puedo grabar Porque como dije Quería grabarlo Pero... Se cerraba a cada rato la grabación O sea Medio raro El juego parece que no permitía que... No quería que lograra Eso me dio raro O... O... Por el tajo Ya... Entonces Así que voy a intentar traerlo Es un juego de muy bueno Se los juro Tiene un modo misión cooperativo Bien... Bien power O... Así que voy a intentar traerlo Lo que sea posible Y varios videos Sí o sí De ese Y bueno Continuando con la carrera Como pueden ver Este es mi primer puesto Son dos vueltas Voy por la segunda Eh... Dos minutos con veinticinco Voy en toda la carrera Ya me estoy acostumbrando un poco A manejar No sé a qué velocidad voy Doscientos veintiséis Ok, retiro Doscientos... Doscientos treinta kilómetros por hora Está bien Más o menos La cosa es después Llegar con los supercarrazos En los finales Que vas a trescientos kilómetros por hora De tan agua cuartita Chula, ya me está alcanzando Me dio cuenta A ver si está en la mitad Si no me muero Me muero negro Uh... Saltito Uy... Ok, ya me había chocado con el puente Vamos a sumar Bueno, manejaré Mientras tome un poco de gaseosa A ver, perdón, mi latita De Dr. Pepper No sé si ustedes han tocado De la gaseosa Dr. Pepper Haciendo de la propaganda A Dr. Pepper Oh fuck Con la lata negra Negro Así que voy a tomar un poquito A Dr. Pepper ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! 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 Por eso no tomen Cuando ven ¡Ah! Sea lo que sea Porque si no se choquen Como a mí me ha pasado ahorita Y dirá Necto si tú tienes carro Licencia a conducir No, soy pobre Pero es raro Así que No, bueno No he sacado licencia Tampoco tengo carro He manejado el de mi hermana Era automático Fácil de manejar Pero Solo lo he manejado Para probar Nada más Porque O sea Nunca he manejado Un carro Manual No sé cómo le dirán Uy Me gustaría Manejar ya Voy a intentar Sacar mi licencia Conocir Pero no voy a hacer Estas mamadas De correr así ¡Ah! ¡La puta que te mareo! ¡Ah! ¡No! ¡Me pasó el negro marisco! No me lo puedo creer Ni muero ¡No! Y la mente estaba A la vuelta de esto ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Cómo es que me ha pasado Tan fácil? ¡No! ¡Tengo que repetir de nuevo! ¡Shin! ¡Oh! ¡Pish! ¡No! ¡Te choco! ¡Te choco! ¡Te choco! ¡Tamare! ¡No! No, 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 no Otra vez Otra vez Y tanta ventaja Que les había sacado Desde el principio No puedo creerlo Además que es bien difícil Hacerlos chocar a ellos Es por eso Que no, no sé Y no sé cómo Me ha adelantado tan fácil En la parte final Bueno, ya X Vamos, ahora sí Les voy a superventar ¡Au! ¡No! ¡Oh! ¡Virga! Marico, no fue ¡Shin! ¡No me pasó! ¡No! ¡No! ¡Nya! Mira, y se frena ¡Qué gay! ¿Qué eres? Y el otro Ya me pasa No puede ser 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 Chócate Penebra Chóca Ahora me toca a mí Mira la lluvia Mira la lluvia En HD la lluvia No mal Bueno, claro que Yo la veo más en HD Por la pantalla que tengo Y la superconducadora que tengo No es por alardear Pero se ve bien Pro Jugar en esta computadora Todo lo que tenga Lo malo es que no me entra Vice City Es lo raro Todos los juegos me entran Mino Vice City Y menos los Max Payne 1 y 2 No sé por qué No sé por qué Tal vez porque tengo Windows 8 Aunque supuestamente Dice Que debería funcionar fácilmente Windows 8 No sé Qué voy a hacer Con esos dos juegos que tengo Originales en Steam Quería subirlos acá al canal Pero bueno Qué será No quieren No quieren que se suban Voy a buscar la forma Si es que Me compro una laptop Me voy a comprar una Una que sea Windows 7 Que le den crecer Si es el juego de Max Payne Para que Puedo traerlo al canal Porque Me da cólera Que no No puede traer Alarmía Por la luz Y No sé O sea Yo sé que es buen juego Quería traer algo diferente También para el canal Pero no me dejaba No me dejaba Grabar Ni siquiera me deja vivir el juego No he probado con el 3 Porque el 3 también pesa harto No lo descargué Además de que tengo como No sé 64 juegos Creo ahí acá En mi computadora En leyendo todo el disco De los dos discos Que tengo De un Tera Cada disco Bueno Oh Así que bueno Sigamos nomás con la carrerota Así me entro Mientras cuento Bueno Mis anécdotas Mis anécdotas De la vida De ayer y hoy Ok De los 20 Creo que hice menos tiempo Todavía en esta vuelta Pero ya veo Que se están acercando Muy rápido Creo que no debió haber Tomado el atajo ¿No? Si Ya la fregué Por no Por tomar el atajo Oh No Ah Ahora di mal Totalmente Esas vueltas Por tomar el atajo Creo que me ha sido La mamá De aquí en España No me ha vuelto Estoy micro La miércoles No, 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 no No Me dicen Yo creo ¿Por qué no usas La cámara lenta? Porque No sé No No me concentro Decí me doy cuenta Que el rigurio usaba ¿No? Pero Bueno, no importa Acá se frenaron Acá se frenaron ¿Vieron? Se frenaron Porque parece que El salto Les hace perder velocidad O sea He chocado Una de dos No sé Ok Se me acabó el litro Quiero mantener mi velocidad No me debo chocar Con nada Ni con nadie Porque Me muero Me muero Negra No, 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 no No, no No, no No La música como le dije Le puse baja Espero que no No me lo capte En YouTube Estoy mamando a ver Típico YouTube mamando a ver Y dice Como hace ruido el carro Pues lo bajé a cuatro puntos Pero Debe ser suficiente Yo creo Vamos, vamos, vamos Tushikarrito Vamos No falta poco No falta poco Aún lo sigo jugando Con teclado Este juego Porque Porque el mando No sé que No me siento bien O sea Yo que jugaba en Play 2 Este juego Pero no No me siento bien En manejar Tal vez porque Me he acostumbrado A manejar con R2 y L2 Cuando cambiaron los controles En Play 3 ¿No? Eso, eso, eso Ahora sí Ya está Ya los dejé atrás Ahora sí Ya gané Esta vez voy a traer Vídeos más largos También Como antes Creo que los traía De 12, 13 minutos Hasta 15 Pero esta vez Ya los estoy trayendo más ¿No? De 20 Y por ahí Y bueno Muy bien Terminamos Ok, terminamos esto Ahora vamos a los hitos Vamos a ver Qué tenemos que hacer Ah Sí o sí Hago estas Primero Que son las de radar De velocidad Es que vámonos ¿Cuánto decías? 190, ¿no? Ah, no me jorobes No, pues Pucha Maldito Ok Ok Ok, ¿por qué? Bueno, ya Bueno, no importa Vamos a hacer estos tres De repente Para hacer pinche polio De nada Así que ¿Qué tengo que hacer? Chocar pero Ah, lo mejor Mira, mira Pinche policía Ah, Dios Es un perder el tiempo Más los policías Ah, que termina Ah, Dios Qué pico Que se le escapa Todo el pinche polio Lo despidieron Al negra Ahí por Vamos también Ya, otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos a esta A ver Ok 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 Ok, vamos a ver otra vez Aquí Es igual creo A esta 190 kilómetros No creo que voy a ir por la pisa La madre Cállese pinche polio Estoy narrando acá Pero bueno Vamos a ir 190 No Puta Ah, pinche carro Verga No puede ser Ya lo había hecho Me muero No, tenía que ser un pinche carro amarillo taxista Verga, amarillo No puede ser No puede ser No lo logre No Puta Chingados No lo logre 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 Todavía Ok Vamos a la siguiente Muy bien Sí Ok Ahora sí Van a ser Igual 190 120 130 Se me acabó el nitro No puede ser No Se me acabó el nitro Espera Otra vez No, no, no El nitro fue la cosa No, no, no Maldita nitro Y ahora sí Voy a ser relleno un poco Otra vez Esa Carrerita Tan fácil que es llegar a esa velocidad Pero si nitro es difícil Y no es que tengas un buen motor Uy, 191 191 Ok, mira La chula mía Hola De tiempo He oído que el poli ese Gross está muy interesado por ti Así Lleva un Corvette C6 Así que mantén los ojos abiertos La unidad de carreras callejeras te anda buscando ¡Me muero! Si los ves, no dejes que te rodeen Ok Van en grupos de tres Y su táctica siempre es esa Créeme Así me pillaron a mí Si me entero de algo más Te avisaré Ya Nos vemos Negra Así que bueno Me avisó ahí De las cosas De que el poli El Tinshipoli Maldita Tiene su super carro Así que bueno Vamos a los siguientes lositos A ver si es que lo puedo completar En todo este tiempo Que me falta Ay, perdón Descubre El Tinshipoli ¿Ahora si me vas a perseguir o cómo es? Toma Ven, 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 ven Tama Ven, ven, ven Mira voy a A 60 km por hora Como debe ser 80 De 80 Mira, mira como destruyo Destruyo la propiedad Destruyo todo Los posters El negro este, toma taxista, toma tú también ¿Dónde estoy poli? ¿Dónde estoy poli? ¡Chingados! ¿A dónde se fue el idiota? ¿Ve? Manejó lento y ni siquiera me pudo presidir a 80 que no me voló No, nada más Se pasa allá de pelotudo No puedo creer Ay, Dios mío Creo que vi una don de policía Y dijo, no, dejó la de él Otra vez, no Ay, chuta, ya compré el de los hitos, mira ¿Cómo iré? Bueno, vamos a terminar los dos a ver si es que se puede El lugar de la policía comido un coste de 20.000, ok Y acá evita dos bloqueos, chuta O sea, supuestamente nivel 2, nivel 3 Voy a intentar Vamos a ver si se puede Tengo que romper todas las cosas que puedan Au Ven, arrézame, 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 vamos, ¿estás ahí? Ven, está mal, el poli de mierda, recoleta Ven, ven, negro Te doy, te doy ayuda, te doy Le doy ventaja al policía Tengo que romper No, 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 no Qué acompá Cuándo es rápida, ya toma el mierda Embecale, toma Destrói toda la verga, eso Uy El arbolito Eso fue, el arbolito Buena mierda Quiero destruir eso, pero no el mismo lo va a destruir No digo Ya destruí el mismo No Se choca todavía en el muro Ok, hay dos polis Vamos a chocarlo a uno Déjate chocar Déjate chocar Mira, mira Después dicen que yo choco a la gente Y los policías esos chocan No puedo creerlo, es un taladro No Me freno, me freno sin seco Charlie 8 Charlie 8 Toma negro, toma Doble choque, triple choque, toma el poli Eso No, me mil, véngalo, véngalo por su pueblo Ven acá, ven, déjate chocar Déjate chocar Toma taxista, toma, triple, cuádruple Quinto, sextuple Séptimo, no sé Choque a la mierda Se murió allá, está comiendo Echando humo Se murió, eh No dura nada Tengo que todavía hacer dos bloqueos Yo tengo 20 mil ya Necesito subir un nivel de búsqueda Si o si A lo mejor lo voy a perder Lo voy a terminar en hasta aquí el video Ya son como 20 minutos Así que Bueno, vamos a ver Voy a intentar escucharlo por aquí Choque a la mierda Condición 2 Condición 0 No puedo... No puedo pegar al olho ese dios Ap物 o no Ensinio Y mira un negro Lo gusta Me voy, me voy. Resentido, me voy. A ver, no, espérate por acá. Eso, qué hermoso. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la cámara lenta? No, esta es cámara. ¿Cuál era la cámara lenta? No me acuerdo. ¿Con contra? No, está mal. ¿Como anal? No, no. Como chica. ¿Con X? ¿Con X? ¿Con Z? ¿Con F? ¡Alta! ¡Con F! Ya. Todos los botones ahí. Al de F4. Acá, 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 acá. ¿Por qué se veía el F? ¿Al contra? No. 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 ¡Caramba! ¡Un saludo! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡Los perdí! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí tenía que esconderme! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ya me pasó! ¡Ah! 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 Bueno, ya los perdí, eh! Al menos que venga un poli de ganada. Típico, ¿no? Pero bueno. Que vaya paso por la presión y no me arresten. Más idiota de los polis. Las unidades deben seguir un código 6 hasta nueva orden. Bueno, ya los perdí, sí o sí, eh. Realmente perdí, eh. 2 delta 6. 1073 establecido a su meta de la última posición del sospechoso. Muy bien, ya, ya los perdí. Así que bueno, quería, quería... Ahí está, ese es el botón. Muy bien, bueno. Hasta aquí lo voy a dejar, entonces. Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed. Most Wanted después de mucho tiempo. Y voy a seguir trayéndolo, claro. Y nos vemos hasta un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Puta madre. Me estar viendo... Me estar viendo al revés. Bueno, ya, nos vemos. Chao. Adiós.